Buenas tardes a todos los que nos acompañan, mi hijo es Oscar Santamaría, le pido y exijo a la Fiscalía que haga justicia, que se investigue, que se investigue lo que hicieron las personas. Quiero que nuestro presidente de San Francisco Totimehuacán dé la cara, que dé la cara por su pueblo, él está por su pueblo y lo necesitamos ahorita para que nos apoye a la seguridad. No puede ser posible que hasta ahorita no haya dado la cara con nadie de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros familiares. Y pedimos que él exija a la Fiscalía que no deje esto, esto que hicieron que mataran a nuestros familiares. No es justo y no se lo merecían. No se lo merecían. Yo no sé qué hay en una bodega que está en la esquina, que se investigue, que investigue la Fiscalía qué hay en esa bodega, que en esa bodega es la dueña de nuestra regidora de San Francisco Totimehuacán. La regidora se llama Josefina Salas. La Fiscalía tiene que investigar, porque ahí empezó el problema.